Desde su creación en 1957, la Unión Europea pasó de 6 a 28 miembros y se convirtió en el mayor mercado unido del mundo. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos presionó a la Unión Europea para atender la mano a los antiguos miembros del bloque comunista. La promesa de integración europea ayudó a consolidar la democracia en República Checa, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Hungría, Eslovenia, Letonia y Lituania, que integrarían la mancomunidad en 2004, junto con Malta y Chipre, así como ocurrió en Rumanía y Bulgaria, acogidas en el bloque en 2007. Al celebrar los 10 años de la mayor ampliación europea, en 2014, el entonces presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, señaló que la decisión envió a los países del antiguo bloque comunista una señal de esperanza en un futuro mejor. Las crisis económica y migratoria reemplazaron la euforia inicial y partidos populistas y conservadores volvieron al poder en Europa del Este. La promulgación de reformas totalitarias por los actuales gobiernos de Polonia y Hungría y los sucesivos escándalos de corrupción en Rumanía y Bulgaria han reavivado la brecha política entre los miembros del Este y los fundadores de la Unión Europea en los últimos años. En los miembros más antiguos, las críticas de que los países de 2004 y 2007 no estaban realmente listos para integrar la mancomunidad son compartidas por partidos tanto pro como antieuropeos, lo que llevó a la Comisión Europea a endurecer los criterios para futuras adhesiones desde 2015. En la actualidad, tres negociaciones de adhesión están en curso. Turquía, Serbia y Montenegro, mientras que Albania y Macedonia aguardan el inicio de sus respectivos procedimientos. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en México, Notimex.